Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta tarde de viernes, una tarde hermosa, saludándoles en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Regáleme un amén de ahí del otro lado de su pantalla, un gusto saludarlo en esta tarde. Y estamos dando inicio a nuestro servicio, quisiéramos iniciar leyendo una escritura que se encuentra en la Palabra de Dios, el Salmo 91, un Salmo de esperanza, un Salmo muy hermoso. Acompáñame ahí en su hogar, si puede tomar su Biblia y leamos juntos este Salmo. Y así demos inicio a este precioso servicio del día viernes. Dice el Salmo 91 en el nombre de Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles, dice el Señor, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro de león, al dragón. Por cuanto en mí, dice el Señor, has puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré seguro, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Salmo 91, para todos, esta promesa del Señor. Y así iniciamos, mis amados hermanos, este hermoso servicio del día viernes. Y vamos a continuar, vamos a cantar unas hermosas alabanzas, para que esa alabanza nos lleve, nos transporte a la presencia de Dios. Para preparar nuestros corazones, para recibir la palabra, el mensaje poderoso que el Señor tiene para su pueblo en esta tarde. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón, hermanos. Ahí en su hogar, alabe y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dilo. 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 está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí toca mi mente en mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Jesucristo muévete en mí muévete en mí oh sí muévete en mí toca mi mente en mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Jesucristo muévete en mí y en el Espíritu el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí para guiar muévete en mí amén muévete en Dios muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Tenda mi vida de tu amor Muévete en mí, Jesucristo, muévete en mí 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 Alguien dice amén Siento como que se te quiere escapar Un grito de júbilo Si me preguntan por qué estoy contento Si me preguntan por qué canto así Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Quiero preguntarte este día ¿Cuántos tienen victoria? Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús El enemigo no podrá dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Si me preguntan por qué estoy contento Si me preguntan por qué canto así Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Y declara Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús El enemigo no podrá dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Si me preguntan por qué estoy contento Si me preguntan por qué canto así Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Es porque Cristo me ha lavado con su sangre Y en una nube blanca volverá por mí Y declara Hay victoria Casi no los oigo Hay victoria en el nombre de Jesús El enemigo no podrá dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús A ver, quiero preguntarte esta mañana ¿Cuántos tienen fe? A ver, declaro Si tuvieras fe como un grano de mostaza Así lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza ¿Cómo? Como? Como? Que si oigan Tú le dirías Esa montaña Muevete, muevete Tú le dirías Esa montaña Muevete, muevete Si tú me la ves como un grano de mostaza Si tú me la ves como un grano de mostaza Así lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá Y ese problema que se movió En el nombre de Jesús Oh, declaralo con tu voz Esa montaña se moverá Moverá, se moverá, esa montaña se moverá Moverá, se moverá, esa montaña se moverá Moverá, se moverá, esa montaña se moverá Moverá, se moverá Si tú me la ves como un grano de mostaza De claro Como un grano de mostaza Como así lo dice el Señor Tú le dirías A ese problema muévete Tú le dirías a ese problema Muévete, muévete Muévete y esa montaña se moverá Moverá, se moverá Esa montaña se moverá Quiero preguntarte esta mañana ¿Cuánto respira? A ver, cántalo Porque respire, alabe al Señor Porque respire, alabe al Señor Porque él es Rey Porque él es Rey Porque él es Rey Diseño Diseño de los cielos Diseño de la tierra Dueño de la mar Porque Él es Rey Dueño de los cielos Dueño de la mar Y de mi alma Todos los que respire Porque respire, alabe al Señor Porque Él es Rey, Señor de señores Dueño de los cielos, dueño de la tierra Dueño de la mar y de mi alma Dueño de los cielos Dueño de la mar y de mi alma Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, lo vamos a declarar Toda rodilla se doblará Cántalo Toda rodilla Pues Jesucristo es Dios por siempre Y toda lengua Contra estará de Él Que Jesucristo es Dios por siempre Toda rodilla se doblará Pues Jesucristo es Dios por siempre Toda lengua No confesará de Él Que Jesucristo es Dios por siempre Que Jesucristo es Dios por siempre No podemos No puedo parar de alabar No puedo parar de alabar a Cristo Toda rodilla se doblará a Él Que Jesucristo es Dios por siempre Toda lengua se doblará a Él Que Jesucristo es Dios por siempre Y no podemos No puedo parar de alabar a Él No puedo parar de alabar a Él No 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 Ya hemos alabado al Señor, hemos glorificado su santo nombre, es hermosa la alabanza. En la alabanza hay poder, en la alabanza hay liberación, en la alabanza se rompen cadenas. Qué hermoso es poder alabar el nombre precioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Continuamos, hermanos, dándoles una cordial bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas, a usted que está ahí en casita, ahí detrás de esa pantalla, mirando ahí junto con su familia, con sus hijos. Saludamos a aquellas personas que quizá sea primera vez que esté mirando este servicio. Está usted en sintonía del servicio de viernes de Iglesia Ríos de Agua Viva de la ciudad de Pomona, California. Saludándoles en el nombre de nuestro Señor y dándole las gracias infinitas a nuestro Dios, porque hasta aquí su misericordia nos ha sustentado. Estamos mirando el incremento alto, hermano, de los contagios, de las muertes, de las personas que están dejando, que están partiendo de este mundo. Pero podemos decir confiadamente que hasta aquí el Señor nos ha guardado. Podemos decir que aunque los montes sean removidos al corazón de la mar, no temeremos porque en él estamos confiados. Bienvenidos en esta preciosa tarde de viernes. Disponga su corazón, disponga toda su vida. Dele al Señor la oportunidad. Deje que Dios le llene en esta tarde. Deje que Dios ministre su vida. Que Dios supla su necesidad. Que el Señor se lleve toda preocupación, toda perturbación en su mente, en su corazón, en su vida. Todo aquello que le esté agobiando. En esta tarde invitemos al Señor para que nos deje libres, que nos haga libres y que podamos escuchar ese mensaje poderoso de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos mis amados hermanos. Un saludo, un gusto estar con cada uno de ustedes ahí en casita. Gracias por permitirnos entrar en la comodidad de su hogar. Le damos la bienvenida a este hermoso servicio. A continuación, queremos informarle, darle algunos anuncios de, bueno, pues ahorita las actividades han cesado un poquito, pero queremos solamente recordarle de nuestros tres servicios. Los domingos a las 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Ahora un nuevo anuncio que tenemos para todos aquellos que están llamando, que están preguntando si ya pueden venir al servicio, aunque no sean líderes. Queremos comunicarle que a partir de este domingo, el servicio de las 8, el servicio de las 11, vienen los líderes. Pero en el servicio de las 2 de la tarde queda completamente abierto para todos los miembros que desean venir voluntariamente a la casa de Dios y poder postrarse en esa silla, poderle dar gracias a nuestro Dios porque hasta aquí nos ha guardado. Estamos agradecidos, estamos contentos por todo lo que Dios ha hecho, preocupados quizás sí, tristes también, somos humanos, pero hay agradecimiento en nuestro corazón por las maravillas, por lo glorioso que Dios ha sido para con nosotros. Así de que recuerde, 8 de la mañana y 11 de la mañana para todo el liderazgo y en el servicio de las 2 de la tarde, véngase, véngase a recibir ese mensaje que Dios tiene para usted en estos tiempos difíciles. Bueno, mis amados hermanos, también queremos recordarle que esta semana iniciamos con el nuevo tomo en los grupos de amistad, el tomo número 2 y queremos decirles, si usted no ha adquirido su libro, aún hay tiempo, puede en este domingo venir a la iglesia el día martes en delante, la librería está abierta para que usted obtenga el tomo número 2 y pueda dar inicio en su hogar con esos grupos de amistad que de tanta bendición han sido para nuestras vidas. También queremos recordarles a todos nuestros hermanos, aquellos hermanos que les gusta, que han venido por tiempo a la oración de las 5 de la mañana, que la iglesia ya se encuentra abierta de martes a viernes, de 5 de la mañana a 6 de la mañana para nuestra oración matutina y que los días sábados estamos de 6 a 8 de la mañana. Pero también recordándoles que nuestro pastor, juntamente con su esposa, están teniendo su grupo de oración de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes a través de Facebook. Conéctese con ellos, ponga sus peticiones, dele gracias a Dios, cuente de las maravillas, de los testimonios, de testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y bueno, también si en esta tarde usted tiene alguna necesidad, usted tiene alguna petición, escriba, escriba ahí, conéctese, contacte a uno de los servidores de la iglesia y personalmente le van a estar administrando. Si tiene alguna necesidad, alguna petición, conéctese, ponga su necesidad y ya alguien va a estar atendiéndole. Así que lo invitamos, ponga un amén, un gloria a Dios, estamos en victoria, estamos peleando la buena batalla de la fe, hermanos, estamos firmes como soldados del ejército del Dios vivo. Así es de que mis amados hermanos, aquí aunque no quiera uno, se emociona, verdad, pero es una emoción hermosa que el Señor nos deja sentir. Ojalá que usted ahí en casita, en este viernes, se esté también sintiendo y esté preparando su corazón para que en este momento que viene la palabra del Señor, usted pueda recibir y pueda ser lleno y pueda tener esa paz ahí en su corazón. Así es de que gracias, mis amados hermanos. Ahora vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestras finanzas. Vamos a hacer una oración en este momento al Dios de la gloria. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta preciosa tarde, por este privilegio que nos das de poder recibir tu palabra, Señor, en medio de estos tiempos de esta pandemia que estamos atravesando, en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Te damos gracias por aquellos hermanos que tienen su trabajo, Señor, que tienen ese sustento para llevar a sus hogares, a su familia. Te damos gracias, Señor, por nuestros empleadores, por esas compañías, Señor, que tú has proveído para sustentar, para alimentar a tu pueblo, Señor. Bendíceles, multiplícales, Padre Celestial. Y también te pedimos por todos aquellos que quizás están pasando por alguna necesidad, que se han quedado sin trabajo, Señor, que han cerrado empresas, Padre. Te pedimos para que suplas toda necesidad, Señor, que alimentes a tu pueblo, Padre. Que haiga harina, Señor, en esa canasta, Padre. Que haiga aceite en esa vasija. Que no mengue esa bendición, Señor. Bendice a tu pueblo, aquel que te da con alegría, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mis amados hermanos, bueno, ha llegado el momento de recibir ese alimento que Dios tiene para nosotros en esta preciosa tarde. Y es para mí, en este día, un privilegio de poder presentar a nuestro pastor, al pastor general de la iglesia Ríos de Agua Viva, al pastor que lo sigue lo bueno, a nuestro pastor Mario Oseguera, que trae un tema hermoso en esta tarde, titulado Rompiendo las Maldiciones Generacionales. Si usted siente que hay algo atando su vida, si usted no mira prosperar su vida, no mira prosperar su familia, ve cadenas de adicción, de vicios en sus hijos, en sus familiares, en alguien querido, quizás sea una maldición generacional. Pero en esta tarde, a través de ese mensaje que nuestro pastor trae, el Señor va a romper cadenas, rompiendo las maldiciones generacionales. Bienvenido a nuestro pastor, y vamos a dejarle este tiempo para que nos predique la palabra del Señor. Dios me los bendiga, y que el Señor derrame bendición sobre sus vidas en esta preciosa tarde. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo una vez más, estando aquí con ustedes, añorándolos, y le damos gracias a Dios, porque de alguna forma pues tenemos una conexión por medio de esta red en el internet. Le damos gracias a Dios. Hoy tengo un tema muy, muy, muy bueno, un tema que le va a edificar, un tema que lo vamos a acoplar a la vida que estamos viviendo. Quiero hablar acerca de romper las maldiciones generacionales. Rompa las maldiciones generacionales. Este es el tema que hoy en día vamos a estar abordando para que todos se edifiquen. Así que vamos a tomar una pluma y vamos a anotar todo lo que vamos a estar hablando en este día. Pero antes vamos a estar haciendo una oración para que el Señor Jesucristo nos dé la libertad y también que le dé la libertad a usted de poder escuchar y no solamente escuchar, sino obedecer la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración todos juntos y vamos ahí donde está en su casita. Póngase de pie y vamos a orar para que el Señor Jesucristo nos bendiga. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias. Padre Santo, como te lo hemos estado pidiendo para que nos uses, Señor Dios mío, de una manera especial en esta preciosa hora. Te pido, Señor, que abras nuestros canales espirituales y que podamos entender la palabra de Dios, Señor. Te pido, Dios, que tú pongas en mis labios una palabra para poder motivar a este pueblo, Señor, y que podamos terminar este estudio bíblico con una edificación mucho mayor, Señor, que lo que tenemos el día de hoy. Gracias, te damos, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gloria, honra y alabanza. Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a hablar de este tema tan importante, rompa las maldiciones generacionales. Ahora, romper las maldiciones generacionales es vivir una vida de victoria. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a estas maldiciones generacionales? Vamos a ver en la Escritura y vamos a ver la palabra del Señor. ¿La Biblia menciona maldiciones generacionales? Sí, claro, ciertamente sí las hay. Lo bueno es que podemos romper con esas maldiciones generacionales. Mire, hablando de esas maldiciones generacionales, en Éxodo capítulo 34, versículo 6 y 7, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Nos dice ahí, Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guardas la misericordia a millares, que perdonas las iniquidades, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que castigas la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora vamos a otro versículo muy conocido, que es en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, al leer estos versículos, pareciera un poquito injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de los padres. Sin embargo, esto sería mirarlo desde la perspectiva terrenal o carnal. Dios sabe que los efectos de los pecados se transmiten de una generación a otra generación. Así que vamos a hablar acerca de esto. Cuando un padre tiene, por ejemplo, una vida pecaminosa, por ejemplo, de adicción, de alcoholismo, de drogadicción, padres, por ejemplo, que son traficantes, padres que están en adulterio, padres que son idólatras, los hijos también van a tomar aquellas costumbres que tienen. No es que Dios va a cobrar el pecado de los padres sobre los hijos. No, porque vamos a leer otro versículo donde dice la palabra del Señor que el alma que pecare esa morirá y el hijo no llevará el pecado del padre. Pero a lo que se está refiriendo así, que castiga la maldad hasta la tercera y cuarta generación, es porque las costumbres que un padre tenga, las costumbres malas, siempre las va a transmitir a su siguiente generación, a la vida de sus hijos. Estamos hablando, por ejemplo, que si un padre, por ejemplo, es alcohólico, pues automáticamente los hijos van a crecer en ese ambiente donde van a ver algo normal, lo que es tomar, lo que es discutir, lo que es llegar borracho a la casa. Entonces los hijos van a tomar ese patrón de ejemplo de los padres. Por ejemplo, yo conozco hijos de personas que son traficantes y cuando ellos están creciendo, lo primero que hacen es irse involucrando en el tráfico de las drogas. ¿Por qué? Porque esas maldiciones se transmiten, pero realmente no son pecados que se transmiten, sino malos hábitos que se transmiten y eso es lo que causa maldición en la vida generacional. Un padre adúltero, pues los hijos tampoco se quieren casar porque dicen, bueno, mi padre no se ha casado, entonces yo, ¿por qué me voy a casar? Por eso es de que uno vive la vida que sus padres le enseñaron. Por ejemplo, si una persona, vamos a suponer es un padre golpeador, un padre que no respeta, que no ama a su esposa, que la golpea, que le grita, ¿qué cree que va a ser el hijo? Va a ser exactamente lo mismo y entonces esta maldición va a venir por generaciones. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros no crecimos mirando a un padre que nos leía la Biblia, a un padre realmente que orábamos juntos. Nosotros crecimos en nuestra generación, todos nuestros hermanos, mirando a un padre que se emborrachaba, un padre que llegaba borracho constantemente, un padre que discutía con mi madre y bueno, cuando todos fuimos creciendo, ¿qué cree que fue lo que pasó? Todos nos hicimos, la mayoría borrachos, la mayoría irresponsables. ¿Por qué? Porque era un patrón que nosotros vimos desde que éramos niños en nuestros padres y por eso esa maldición de adicción al alcohol, eso también nos alcanzó a nosotros. Ni la maldición, ¿verdad? De los padres nos alcanza, ni tampoco la bendición de los padres nos alcanza. Esto es individualmente, porque puede ser que haya un padre que se ha bendecido y el hijo puede decir, bueno, es que la bendición de mi padre se me va a pasar. No, no es así. Se puede pasar, ¿verdad? El estilo de vida de los padres si los padres son bendecidos, los hijos van a ser bendecidos, pero no quiere decir que porque el padre, ¿verdad? Viva limpiamente, el hijo también se viva al cielo porque vive limpiamente. No, dice la palabra del Señor que el alma que pecare, esa pues va a morir. Así que, es importante que nosotros dejemos patrones bien definidos en la vida de nuestros hijos. Y vamos a ver un versículo de la palabra del Señor que este versículo nos va a guiar y nos va a sacar estas dudas, porque muchas de las veces uno piensa, bueno, tal palo, tal es la estilla y si el hijo salió, si el padre era borracho, los hijos también heredaron sus borracheras o los hijos van a ser castigados por la maldad de los padres. No, la palabra del Señor nos dice completamente diferente. Por ejemplo, nos dice en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Así que dice, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo. Y si dijere, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Porque el hijo hizo lo correcto, lo derecho y la justicia y guardó sus mandamientos y por eso no le va a venir la maldición de los padres. Ahora vamos a mirar en el punto número uno, la maldición que atrae el pecado, porque el pecado atrae maldición a nuestras vidas. Por eso es de que es importante que usted se dé cuenta de todo esto, porque si nosotros no nos damos cuenta, pues vamos a seguir pecando y después nos vamos a preguntar, ¿por qué me va mal? ¿Por qué estoy pasando esta clase de vida? Porque el pecado trae maldición, acarrea maldición. Las tragedias abundan por todos lados, terremotos, inundaciones, tornados, pestes, guerras, rumores de guerras, calentamiento global y todas estas consecuencias, todas estas cosas, pues vienen por el pecado de los seres humanos, por el pecado del hombre. Y es evidente que hoy por hoy experimentamos las consecuencias de esa maldición, de ese pecado, porque el pecado trae pobreza, trae ruina, trae maldición. El pecado, entonces, que quede bien claro, trae maldición no solamente, verdad, a la tierra, trae maldición al hombre y trae maldición también a la tierra. Muchas naciones están experimentando una gran crisis, sufriendo consecuencias de este estilo de vida pecaminoso, porque realmente es el estilo que el mundo está viviendo. Una mujer en una ocasión lloraba y se preguntaba y decía, ¿dónde está ese Dios que realmente nos predican todos los domingos? Porque estaba pasando por un momento difícil y ella le reclamaba, ¿dónde está ese Dios? Sin duda, usted también se ha hecho a veces alguna pregunta de estas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí? Si Dios existiera, ¿por qué realmente estoy pasando esto? Pero déjeme decirle una cosa, no podemos culpar a Dios por las cosas, por los crímenes, por los suicidios, por los secuestros, por todos los abusos morales, por el abandono de los hijos, hermano, las guerras y todo lo que está pasando. ¿Dios es culpable? No, realmente Dios no es culpable. La Biblia nos enseña que la culpa precisamente, ¿verdad? Viene por la maldición del pecado del hombre. Por eso viene tanta desgracia, por eso viene tanta ruina, por eso viene tanto fracaso en la vida de los seres humanos. Entonces, que quede bien patentado, bien claro, ¿quién es el responsable? Si se trata de buscar quién es el responsable, déjeme decirle, ¿quién es el responsable por lo que está ocurriendo, por lo que está pasando? Pues entonces, tenemos que ir a la Biblia para poder leer lo que dice la palabra del Señor acerca de el responsable. Déjeme decirle que cada vez que vamos en contra de los mandamientos del Señor, pues claro está, sembramos semillas de destrucción en nuestras vidas y en quienes nos rodean y no solamente en ellos, sino hasta en el suelo que pisamos, estamos sembrando maldición, estamos sembrando ruina y destrucción. La Biblia lo advierte claramente que hasta que renunciemos al pecado, las consecuencias van a ser inevitables. El pecado trae consecuencias y son inevitables a menos que renunciemos al pecado. Así que el diablo sabe todo esto y el adversario Satanás que no desaprovecha la oportunidad, se opone fervientemente para que una persona, verdad, obedezca la palabra del Señor. No importa que esté en una iglesia, no importa que toquen el coro de la iglesia, Satanás sabe que la ruina y la destrucción viene cuando estamos escondiendo pecado y él quiere vernos, verdad, esclavizados, él quiere vernos muertos porque su misión es esta. Según San Juan 10, 10, dice la Biblia que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Esa es la misión del diablo. ¿Sabía usted que las maldiciones permanecen por generaciones? Cuando hay una maldición, vamos a pensar un poquito, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 17, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? Dice, y al hombre le dijo, por cuanto has obedecido a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Entonces miremos que el pecado de Adán trajo maldición y acaso con la muerte de Adán se terminó la maldición. No, nosotros estamos mirando la maldición desde el tiempo de Adán, hermanos. Así que la maldición se transmite por generaciones. Así que vamos a mirar, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, versículo 11, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz por lo cual ha caído sobre nosotros maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dice la palabra del Señor, ha caído maldición sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque transgredimos los mandamientos de Dios, así como lo habló Moisés, así estamos pagando todas estas transgresiones. Por eso, porque pecamos contra ti, nos ha sobrevenido la maldición que nos anunciaste a través de Moisés, dice la palabra del Señor. Entonces, el pecado automáticamente, mi amado hermano, mi amado amigo, trae ruina, trae destrucción, trae miseria. Las maldiciones por el pecado son permanentes, a menos, escúcheme bien, a menos que aquella persona que ha pecado se arrepienta y se retracte de lo que está haciendo. Cuando una persona se arrepiente, entonces Dios puede parar el pecado, Dios puede parar la maldición de aquella familia. Dice la palabra del Señor, el Señor dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá. ¿Sabe por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, no solamente se maldijeron a sí mismo, maldijeron sus generaciones, aún la tierra misma quedó bajo una maldición, como dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 21 que dice ahí la palabra del Señor, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la misma creación fue sujetada a maldición. ¿Sabe que cuando Dios hizo el cielo y la tierra, Él hizo un vergel, Él hizo un paraíso que todo producía, que todo era hermoso, pero cuando Adán y Yeva pecaron contra Dios, cuando Adán y Yeva decidieron darle la espalda al Señor, ¿qué fue lo que pasó? La tierra empezó a producir espinos y abrojos, la tierra se volvió desértica y ahora miramos una tierra desértica que ya no nos quiere dar los frutos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado ha sobrepasado, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo ahora. Entonces, dice la Biblia, la misma creación está esperando la redención porque la misma creación sabe que está bajo una maldición. Ella puede dar mucho más de lo que está dando, pero está bajo una maldición y cuando venga la redención de los hijos de Dios, también la creación va a ser liberada de su maldición. Por eso, dice la Biblia, en el tiempo del milenio, en esta tierra va a ser el milenio y va a ser esta misma tierra que va a producir cosas tan hermosas, tan bellas, porque ya no va a estar bajo maldición, ya Satanás no va a estar, hermano, gobernando aquí en la tierra porque la tierra va a ser liberada de la esclavitud y si la tierra puede ser liberada de la esclavitud, también usted, mi amado hermano, también yo puedo ser liberado de la esclavitud por causa del pecado que estamos cometiendo. Ahora, evalúe su crisis actual. Quizás usted se pregunte ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Solamente dificultades, solamente crisis, adversidades, pareciera que todo me sale mal, pareciera que me hayan embrujado, soy una persona con mala suerte. Ahora, nunca ha pensado que su situación puede ser a causa del pecado que está en usted, que se encuentra en usted o a causa del pecado que está ocultando. Probablemente nadie lo sabe, pero déjeme decirle una cosa, que nuestro Padre Celestial sí sabe el pecado que nosotros hemos cometido y muchas de las veces esa miseria se va solamente a menos que el pecador confiese sus pecados. El pecado ha traído maldición a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los adolescentes, ¿verdad? Ha traído solamente ruina y desgracia el pecado porque el diablo a eso vino, el diablo vino a robar, a matar y a destruir y mientras que una persona está en pecado, esa persona le tiene campo abierto al enemigo para que trabaje en su vida. Jeremías describe la maldición de una manera ¿verdad? Muy clara y dice en Jeremías capítulo 3 versículo 2 ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Dice alza tus ojos a las alturas y ve qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tus maldades has contaminado la tierra. Otra vez la tierra estaba contaminada a causa de sus fornicaciones de su idelatría de Israel. Dice por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó también la lluvia la lluvia tardía entonces hermano cuando hay pecado también la tierra entra en ruinas también viene la escasez también vienen los cambios de clima también viene verdad la falta de fruto ¿por qué? porque hay pecado en medio del pueblo de Dios. Le sugiero que lea estos versículos nuevamente con mucha detención y mirará como Dios le va a hablar a su vida descubrirá que el pecado tal vez el mismo pecado que usted anida en su corazón y que nadie conoce ese es el pecado que está deteniendo las bendiciones de Dios sobre su vida Dios tiene bendiciones preparadas Dios tiene bendiciones en abundancia cosas que ojo no vio ni oído escuchó pero nosotros mismos estamos deteniendo realmente esa bendición así que tenga muy en cuenta que necesitamos vivir limpiamente delante del Señor en el punto número dos como cambiar la maldición en bendición ok pastor me doy cuenta que estoy en maldición me doy cuenta que he hecho las cosas malas pero como yo puedo cambiar esta maldición en bendición bueno la Biblia lo dice claramente si vamos allá en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 15 nos dice ahí la palabra del Señor bien claro dice si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandase a la langosta para que consuma la tierra o si viniese pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiese de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y que va a ser dice perdonare su pecado y también sanare su tierra y mis ojos estarán abiertos a las oraciones en este lugar entonces aquí no estamos mirando no estamos hablando verdad del pecado de los de los no creyentes de los infieles de aquellas personas que están viviendo fuera de los propósitos de Dios o personas que no han nacido de nuevo aquí la palabra del Señor está hablando a los hijos de Dios dice si se humillare mi pueblo porque porque cuando tú te entregas a Cristo es parte de Dios si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre ha sido invocado y todos nosotros hemos recibido la invocación del nombre del Señor y dice la palabra el Señor que se está refiriendo a su pueblo entonces su pueblo también puede también puede pasar por desgracias por hambre por escasez por desierto ¿sabe por qué? porque nos nos metimos al pecado y el pecado trae solamente destrucción desgracia guerras tristeza amargura muerte hermanos aleluya entonces dice la Biblia si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra mis ojos estarán mis ojos estarán puestos y mis oídos atentos a la oración en este lugar gloria a Cristo Jesús mire nada más hermano aún hermano todo lo que nos rodea está bajo maldición cuando nosotros andamos en pecado pero si nos humillamos y si buscamos su rostro entonces las cosas van a cambiar la maldad no puede seguir acuñada en nuestros corazones iglesia el apóstol Juan nos dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo es pecador desde el principio pero para eso apareció el hijo de Dios para poder deshacer las obras del diablo hermano Dios está aquí para deshacer las obras que el diablo ha hecho en tu vida las desgracias que han venido a tu vida para eso apareció Cristo para deshacer para hacer pedazos las obras del diablo puedo asegurarle sin temor a equivocarme que el curso de su historia de su vida va a cambiar si usted da este paso de entregar su vida al Señor Jesucristo y pedirle perdón por sus pecados el paso para romper entonces las maldiciones que detienen su bendición que detienen la gloria de Dios en su vida entonces este paso es volviendo y arrepintiéndonos delante del Señor con todo nuestro corazón y cuando eso suceda este día va a empezar a fluir la bendición de tu vida en el nombre del Señor Jesucristo hoy es el día para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador usted debe de tomar esta decisión o puede seguir en el pecado pero si usted toma esta decisión le aseguro que nunca se va a arrepentir porque esta es una oportunidad maravillosa Dios va a empezar a procesar su vida y usted va a empezar a crecer espiritualmente personalmente familiarmente relacionalmente así que mi amado hermano su vida necesita Cristo le recomiendo que lo reciba porque usted necesita a Cristo usted necesita a Cristo usted necesita a Cristo sin temor a equivocarme cuando las personas le dan la espalda a Dios abren una puerta al mundo de las tinieblas y esa es la razón porque las influencias del demonio gobiernan a personas gobiernan a iglesias gobiernan a naciones incluso también verdad permite o muchas personas sin darse cuenta millares de personas son utilizadas por el diablo sin darse cuenta y sin darse cuenta de repente cometen tantos hechos graves y después dicen ¿por qué lo hice? y están llorando ¿por qué? porque sin darse cuenta el diablo toma sus vidas y las hace hacer cosas que no deberían de hacer hermano ¿por qué? porque no tenemos la cobertura de Dios estos espíritus hermano tenemos que destruirlos tenemos que echarlos fuera a través hermano del arrepentimiento porque estos espíritus vienen y destruyen la vida conyugal la vida de las iglesias siembran rebelión en las personas y no se sujetan se oponen al mover de Dios también verdad generan divisiones murmuraciones divorcios y esto todas estas cosas la Biblia dice que Dios las aborrece por eso dicen proverbios capítulo 6 versículo 16 al 19 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos cínicos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos mire todo esto lo aborrece el Señor y el diablo lo sabe por eso es que a veces sin darnos cuenta el diablo usa muchas personas para hacer tantas cosas para maltratar para maldecir a su esposa a sus hijos para pegarle y hacer barbaridades sin darse cuenta porque el diablo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio a las personas por eso la gente critica la gente es desleal la gente es traicionera la gente es rebelde hermano pero todo esto tenemos que confrontarlo en el nombre del Señor Jesucristo estamos llamados a derribar las fortalezas de Satanás este es un poder que Dios nos ha dejado para poder destruir las fortalezas de Satanás y esto no lo tienes que olvidar jamás no lo olviden lo que dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 10 verso 19 he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo y nada nos dañará hermano tome la autoridad tome la fortaleza de Dios y no se deje engañar por el enemigo saque de su vida todas estas ratas toda esta basura toda esta pandemia en el nombre del Señor Jesucristo te doy poder te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo el diablo no tiene más poder aleluya que nosotros porque Dios nos ha dado poder hermano y autoridad sobre los serpientes sobre los demonios sobre las fuerzas del mal gloria a Dios en el nombre del Señor ahora como se rompe la maldición generacional el remedio para romper la maldición generacional y aquí me voy a enfocar un poquito a aquellas personas que todavía no conocen al Señor que no le han dado su vida al Señor Jesucristo y que dicen todo me va mal todo me va mal mis padres aleluya fueron borrachos yo soy borracho los hijos van a ser borrachos y por generaciones hermano solamente pecado y pecado hermano mueren prenaturamente y luego los hijos mueren prenaturamente los nietos mueren prenaturamente hay maldiciones hermano generacionales pero esas maldiciones se rompen en el nombre del Señor Jesucristo y aquí le voy a explicar algunas maldiciones hermano que se puede romper porque cuando tú vienes a los pies de Cristo hasta ahí tuvo poder el enemigo de allí en adelante el poder está en tu vida y no está el poder en el enemigo porque dice la Biblia en segunda de Corintios 5 17 si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas como puede un hijo de Dios seguir bajo las maldiciones del diablo cuando nos dice Romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para aquellos que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu pero dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hay para aquellos que han nacido de nuevo porque si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el Señor como dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 así que hermanos míos os ruego que presentéis vuestros cuerpos como un culto racional aleluya no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta mi amado hermano aleluya necesitamos la gracia de Dios necesitamos romper esa maldición y si usted es una persona hermano que vive bajo maldición que todo le va mal que parece que las cosas se ponen de mal en peor déjeme decirle ninguna condenación ninguna maldición ninguna maldición viene para los hijos de Dios por eso usted tiene que entregarle su corazón al Señor Jesucristo y decirle Señor aquí está mi vida quiero ser una nueva criatura quiero dejar mi vida pasada en cuanto a las cosas pasadas no te acuerdes de ninguna de ellas es importante abrirle el corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores el que da poder para huyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo y nada nos puede dañar si no ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador hoy mi amado amigo es el día hoy es el día para que usted lo haga él traerá una transformación a su vida y lo llevará de nuevo de nuevo a nuevos niveles de crecimiento personal de crecimiento espiritual de crecimiento familiar no lo olvide porque estas son promesas del Señor las bendiciones o las desobediencias acarrean maldición pero las la obediencia acarrea bendición para nuestras vidas y yo hoy le estoy hablando que usted obedezca que deje de estar practicando el pecado y le entregue su corazón al Señor Jesucristo quizás usted dice si pastor pero es que usted no sabe las adicciones que tengo usted no sabe los problemas que tengo yo no lo sé pero hay un Dios en el cielo que lo sabe yo no le ofrezco mi ayuda pero hay un Dios en el cielo que le ofrece su ayuda yo no le doy poder pero hay un Dios en los cielos que te va a dar poder de huyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo y nada vas a temer porque si nosotros no nos retornamos a la presencia de Dios al consuelo de Dios al arrepentimiento de Dios dice la Biblia no va a venir la bendición de Dios sino que va a venir la maldición aleluya dice la palabra el Señor en Deuteronomios capítulo 18 versículo 15 mire que tremendo este este versículo para que usted ponga cuidado dice la Biblia pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para producir o para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimido hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán oh gloria a Dios no van a venir bendiciones van a venir maldiciones sobre aquellas personas que rechazan la ayuda de Dios porque cuando usted rechaza la ayuda de Dios usted le da un campo abierto a Satanás a las tinieblas para que vengan a destruirlo dice la Biblia acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán dice maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldito la canasta y tu artesana de amasar maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas maldita será tu entrada y maldita será tu salida mire que tremendo versículo hermanos aleluya dice maldito será todo desde ahora y para siempre entonces tenemos que romper las maldiciones y si usted quiere romper la maldición este es el momento para que usted le entregue su corazón al Señor Jesucristo y el diablo no va a tener ninguna cabida no va a tener nada nada en su vida ¿por qué? porque usted ahora esté en las manos del Señor Jesucristo esto es lo que hace cuando uno hermanos aleluya rechaza al Señor viene maldición tras maldición y cuando uno hermanos está maldecida la familia están maldecidos los hijos están maldecidas las tierras están maldecidas tu vida ¿cómo vas a prosperar? ¿cómo vas a avanzar? te vas a ir deteriorando desanimando a cada día por eso tanta gente se quita la vida por eso tanta gente se vuelve loca en las drogas ¿por qué? porque están bajo una maldición pero alguien les tiene que decir que hay bendición ¿cómo? ¿cómo entonces se acaba la maldición en la vida? si mi pueblo se humilla si mi pueblo me pide perdón si mi pueblo vuelve su corazón a mí entonces yo iré desde los cielos sanaré su tierra sanaré su vida sanaré su hogar sanaré su familia aleluya gloria a Cristo Jesús oh porque hay poder cuando nosotros nos arrepentimos ya quizás la próxima semana le hable cómo atraer la bendición hoy ¿verdad? cómo rompe la maldición pero le quiero hablar después cómo atraer la bendición hermano porque todos queremos ser bendecidos nadie quiere ser maldecido a menos que usted le cierre su corazón al Señor y diga déjame vivir mi vida yo hago lo que quiero con mi vida entonces usted quedaría bajo esa maldición hermano pero si usted quiere salir de ese pollo de ese perdón pozo desesperante de ese lugar tan tenebroso de ese lugar solamente de miseria de derrota de amargura no hay gozo no hay alegría no hay futuro entonces usted tiene que humillar su corazón en este día entregarle su vida a Cristo y decirle Señor aquí estoy necesito Señor que tú me perdones cuando Israel se arrepentía cuando Israel volvía en sí cuando Israel le pedía perdón Dios es grande en misericordia rico en misericordia Él perdona los pecados Él perdona la iniquidad de su pueblo cuando nos mira arrepentidos así que mi amado hermano mi amado amigo en este momento no solamente le hablo a aquel que no conoce el Señor le hablo también a la iglesia porque la iglesia puede estar bajo una maldición pero si su pueblo sobre el cual su nombre ha sido invocado ora al Señor se arrepiente de sus malos caminos yo iré desde los cielos levantaré de nuevo su vida sanaré su tierra sanaré su familia sanaré la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo palabra de Dios esto lo dice la palabra del Señor y no podemos negar lo que dice la Biblia gloria a Cristo Jesús así que salga de las maldiciones y entre a la bendición de Dios rompa las maldiciones generacionales que de aquí en adelante ya no vean sus hijos un mal ejemplo en su vida porque ese mal ejemplo es el patrón que va a ir formando la vida de sus hijos si usted es borracho los hijos van a crecer también en la borrachera si usted es una persona golpeadora sus hijos van a crecer así si usted es una persona atea si usted es una persona hermano sin Dios sus hijos que cree que van a ser van a crecer ateos van a crecer sin Dios y va a ser una generación de maldición que hay generación tras generación pero hoy se rompe la maldición en el nombre del Señor Jesucristo se acaban las borracheras se acaban los drogadictos de aquí en adelante mis hijos no van a ver más borracheras más drogadicción no van a ver más prostitución no van a ver más violencia en mi casa mis hijos tienen que ver un ejemplo porque estoy formando un patrón para que cuando yo llegue a viejo pueda mirar los frutos de mi santidad en mis hijos porque dice la Biblia camina el justo y su integridad y luego sus hijos son dichosos sus hijos son bien aventurados en el nombre del Señor Jesucristo así que en este momento vamos a hacer una oración vamos a pedirle al Señor que Él trabaje nuestras vidas porque no sé verdad Dios me da un mensaje y yo no creo en accidentes Dios me ha dado un mensaje para decirte mira hijo a lo mejor eres un hijo de Dios pero no está recibiendo tus bendiciones solamente miras que las cosas van de mal en peor y dices donde está Dios porque no te pones a pensar que quizás es la maldad el pecado que estás cometiendo el pecado que nadie conoce el pecado que hay en tu corazón digo nadie conoce humanamente porque Dios conoce todos tus pecados no será que nosotros mismos estamos cerrando las puertas de la bendición y estamos acarreando la maldición a causa de nuestra vida que estamos viviendo porque no le pedimos perdón en esta preciosa hora en esta tarde en esta noche ahí donde estás con tus palabras pídele perdón al Señor y déjame decirte te aseguro que tu vida se irá hacia arriba que tu vida cambiará como de la noche al día ¿por qué? porque lo hizo conmigo porque lo ha hecho con cientos de personas que llegan a la iglesia con una vida destrozada con una vida marchita con una vida de maldición y gracias a Dios que estamos en este momento en esta hora todos aquí juntos para pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo a quien hemos ofendido y de quien vienen todas las bendiciones en este momento dice la Biblia que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia y vamos a confesar nuestros pecados como iglesia como personas que apenas estamos escuchando por primera vez este mensaje así que le incline su rostro y vamos a orar así con sus propias palabras pídale perdón al Señor aleluya pídale que le perdone que entre a su vida ha hecho las cosas mal las cosas que no le agradan a Dios pero Dios está aquí para perdonarnos para restaurarnos y para darnos las fuerzas como el águila renovando nuestras fuerzas Señor Dios todopoderoso te doy gracias Padre Celestial en esta preciosa noche Señor en tus manos nos ponemos Señor como iglesia como hijos tuyos como creación tuya te pido Señor que perdones todo pecado Señor que hemos cometido Señor que perdones el pecado generacional Señor de esas familias que quites Padre Santo todo mal hábito Señor que quites Señor todo patrón Señor pecaminoso en nuestras vidas hoy rompemos esa maldición Señor de hoy en adelante Señor se van a escuchar bendiciones de Dios y ya no queremos vivir bajo la maldición de nuestros padres de nuestros abuelos Señor queremos vivir bajo la bendición tuya en el nombre del Señor Jesucristo Padre te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades nos humillamos delante de ti Señor con todo nuestro corazón Señor y te pedimos una oportunidad de consagrarnos sana nuestra tierra Señor sana nuestra familia sana Señor nuestra salud sana nuestras finanzas sana nuestras almas Padre Santo en este momento porque tú lo prometiste que si nos humillamos a ti Señor tú sanarás Señor oirás desde los cielos y hoy declaro sanidad sobre mi vida sanidad sobre esta iglesia sanidad sobre tu vida hermano recibe la bendición y desde hoy en adelante declaro que la misericordia y las fuerzas de Dios están sobre tu vida que la fuerza del Todopoderoso te acompañe todos los días de tu vida y que te dé la fuerza para vencer y hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo y que nada te toque en el nombre de Jesús de Nazaret Amén Amén Dios los bendiga hermanos gracias por escuchar este mensaje queremos que esté al pendiente el domingo a las 11 de la mañana que tenemos otro tremendo mensaje para que usted se edifique Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo Amén 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 Amén